Yo tengo la respuesta Me dijeron en la calle que por mí tú ibas preguntando Y yo sé que te dijeron pero por eso me andas buscando Ay, no suelta y yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos hay un tiempo como tú que me mantengas Deja ya tu huellito, tú no me enamoras No necesito un hombre que me jode Yo compro mis cosas, tú no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Yo no te lavo los calces, tampoco engancho tu ropa Si lo que estás mostrando entonces me voy a buscar la nota Te loco se cuestionarte, pero sin cegarte amor Si lo que quieres es que seas encerrada Entonces no, no les besas te preguntes No, que no, que no, que no Y no, no les besas te preguntas No, que no, que no, que no, que no Y no, que chica Tranquila mami, que yo estoy claro Estos cosas que yo me las voy al carro Sé lo que sientes, no le de mente Yo estoy costando una mujer independiente Siempre quise alguien como tú, tú Que tenga fin y que no sobre la dictadura Si te gustó, tú tienes un hombre que no va Tú solo existes, te vas a quedar sola Yo no te lavo los trastes Tampoco te echo tu ropa Si lo que estás buscando Entonces te vas a estar dando otra Tampoco se pasa en nadie Pero si se da tan dolor Si lo que quieres ver es que Te va a estar dando cosas No lo es que son tus preguntas No, que no, que no, que no No lo es que son tus preguntas No, que no, que no, que no, que no No lo es que son tus preguntas No, que no, que no, que no, que no No lo es que son tus preguntas No, que no, que no, que no, que no, que no Hace tiempo me lo pensé, tío, que tú me querías Y las intenciones que tenías, que porque mi cama estaba frío Por eso tú creías, que ese problema te lo merecía Perdón, baby, si es que tanto yo te insisto Pero es que tienes un bote que me trae la palotito Y a todas en la espera, yo tranquilo, te lo admito Que el cuerpo de trato me dais, al final me das un besito La respuesta que preguntas no, que no, que no, que no, que no La respuesta que preguntas no, que no, que no, que no, que no J'aurai juste un bote que j'aurai Tengo un bote que me trae la palotito